Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Taffoni del diario La Capital de Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Bien, muy bien. Bueno, ante todo, quería preguntarle a Peter Lanzani, ¿cómo describirías a tu personaje, a Jorge Sister Piller que vos haces? Y también, ¿qué cambios físicos tuviste que adoptar para el personaje? Bueno, Jorge fue un gran amigo del Diego, así es como se conocen. Creo que eso es lo primero que pudimos dilucidar, ya que no había tanto imagen de archivo y no fue un personaje, una persona con la que nos podamos encontrar, lamentablemente. Así que mucho de la composición estuvo librada a lo que proponía el guión y a lo que fuimos adoptando de alguna foto que vimos o alguna imagen o alguna charla con alguien que lo haya conocido. Por un lado estaba su problema en la pata, el chico había tenido poliomielitis y le había afectado a una de las piernas, una la había salvado y la otra no. Y por el otro lado, lo físico, me ayudó muchísimo Connie Valduzzi, que hizo toda una botana, una panza, que me ayudaba a entrar en la fisicalidad, más lo que yo le pude adoptar también tratando de entrar en ese mundo con algunos kilos de más que me puse, no tantos como se ven ahí. Entre las dos cosas me parece que físicamente ya algo había acercado al personaje y después nos centramos mucho más en lo que era el vínculo entre el Diego y Jorge. Que arrancaron siendo amigos, se vinieron en representante y jugador y terminaron siendo un emblema, como lo es el emblema maradoniano por el mundo. Y Jorge es un tipo, por lo que percibo, sensible, chistoso, gracioso. Creo que era un cable a tierra para Diego y por eso generaron el vínculo que generaron. Bueno, después con el tiempo seguramente se fue desgastando por cuestiones, pero creo que lo que más quisimos contar que prevalezca es esta unión que tenían, este cariño que se tenían y cómo uno hacía divertir al otro y lo hacía sentir como en su casa, sea el lugar en el mundo. Bueno, esta pregunta es para Jean-Pierre. Jean-Pierre, Coppola es uno de los personajes, o tal vez el personaje más controvertido en la historia de Maradona. ¿Cómo te preparaste para interpretar a este personaje que aparte, digamos, a diferencia de Sester Piller, está tan metido en la cabeza de la gente en relación a lo físico, a lo gestual y también a la cantidad de prejuicios, juicios que se hacen sobre su persona, ¿no? Bueno, más allá de los prejuicios o lo que la gente pueda imaginar o pensar, acá había que interpretar a un ser humano, volver creíble un personaje que es tan mediático y tan conocido, que tenía obviamente ese riesgo, pero bueno, nada, me traté de indagar un poco sobre su persona. Hace dos años él era muy popular, pero no tan mediático como lo es ahora, después de que el libro ya no está, pero ya era, por supuesto, muy conocido. Y me basé fundamentalmente en las escenas que tenía que hacer, en el libro que era muy sólido, muy bien escrito por Salmerón y Silvio Orchansky, y bajo la batuta de este joven talento que es Alejandro Aymeta, un cordobés muy joven que es el showrunner de la serie y confiando mucho en eso. Y después está el trabajo más divertido, más lindo que uno puede tener, que es en esto de las biopics, que ahora es algo nuevo en el vestido del actor, meterse a indagar, ver sus formas de hablar, de mover las manos, de su cosa gestual, y también su línea de pensamiento. Todo eso es un paquete que ayudó a poder componerlo y sumado al equipo de caracterización extraordinario que tuvimos y a todo el apoyo que tuvimos de parte de Amazon Prime Video, que es una producción que nos catimó en ayudarnos para todo eso. Por supuesto que tiene su riesgo, pero como siempre digo yo, nosotros los actores no somos imitadores, somos intérpretes, y tratamos de recrear personajes tratando de no traicionar el imaginario de la gente, pero siempre va a ser la interpretación de Esbaraglia, de Cópula, o la de Noé, o la de Peter sobre Jorge Sitterpiller, o la de Grandinetti sobre Menotti, son nuestra interpretación. Esta serie está anunciada como una biografía autorizada de Maradona. ¿Hasta qué punto Maradona participó del proceso de la serie? Con exactitud no tengo idea, sí tengo entendido que el Joe Rano se juntó con él y han hablado un poco sobre su vida y ha contado anécdotas y han armado el guión en base a eso. Hay muchas cosas que Dio debe haber contado y que debe haber puesto sobre la mesa que quizás no terminaron estando dentro de la serie porque emocionalmente la serie va por otro lado. Quizás sabemos que se pueden hacer 75 series en la vida de Maradona con todas las cosas que le pasaron. Pero creo que los guiones están escritos de una manera muy inteligente porque tienen una emocionalidad muy característica y es muy interesante ver todo el crecimiento profesional del Diego, el paso por los diferentes clubes y cómo se fue transformando en este emblema, no solamente futbolístico, sino social, mundial, por todas las cosas que vivió siendo esta persona más famosa del fútbol. La última pregunta les hago. ¿Qué sienten ustedes que esta serie aporta de nuevo a la historia de Maradona? ¿Cómo está contada? Es difícil pensar qué va a haber de nuevo, sobre todo porque nosotros todavía no la pudimos ver la serie. Pero seguramente se va a descubrir, quizás no tanto en la Argentina, pensemos que esta serie se va a ver en más de 240 países en el mundo. Por lo tanto, ellos seguramente van a descubrir muchas más cosas que quizás el argentino más atento y más contemporáneo a Diego pueda llegar a conocer o descubrir. Es difícil completar esa pregunta. Yo creo que hay muchas cosas que uno sabe de Maradona también por lo mediático y hay muchas generaciones que quizás jamás en la vida no vino a jugar para argentinos o para su primera etapa en Pocah o hasta partidos en Barcelona. Me parece que eso es algo que viene a entrar mucho de escena, no tanto para la gente de Argentina, sino como para la gente del mundo. Volver a enamorarse del por qué Maradona es Maradona, teniendo en cuenta que es una imagen ya polemizada, polémica él en sí solo y con todo el agua que pasó abajo del tanque. Volver a reconectar con esos principios y a entender emocionalmente de dónde viene y hacia dónde va, creo que eso es algo nuevo que viene a traer un montón de personas y de generaciones que no crecieron con ese Maradona, sino que crecieron con Maradona. Es esto, no ver y sentir quién es Maradona. Creo que... Otra cosa que se puede repensar ahora, que no lo dijimos en ninguna nota, es que cuando Diego dice, chiquito, a sus 10 años, que él quiere salir campeón con la selección argentina, ser campeón del mundo, ¿no? Y todas las frases increíbles que dejó puntuales a través del tiempo y todo lo que él fue viviendo como deportista, todo su crecimiento como jugador, todo su pensamiento social, nunca olvidándose de dónde salió. Yo creo que él, ¿no? En un punto estaba escribiendo ya su propia serie, su propia película, que había algo de él, ¿no? Que estaba... De narrador, sí. Que todo lo vivía... De la trascendencia, ¿no? Como que había algo de narrador, de saber que esto iba a trascender en el tiempo y él lo iba viviendo e iba comprobando que no iba sucediendo. Es algo particular, no le sucede a todo el mundo. Entonces, sí, claro, uno podría decir, bueno, hagamos la vida de Ginovini, por ejemplo. Ginovini también es un enorme deportista, qué sé yo, ha vivido... Fue el primer jugador que jugara en la NBA, una cosa única. Se podría contar una historia, pero no de la forma en que Diego fue relatando su propia existencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los dos por los conceptos y por la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por el tiempo y por el espacio. Bueno. Gracias, Carolina. Chao.